¡Ay! Esto no me lo puedo agarrar, esta cosa impresionante Chicas, mientras no encuentren el hombre ideal, por favor, lo suplico, diviértanse con los equivocados Esa es una cosa como la chécheco, mirenme, estoy en punto de caramelo, en punto de chumbeca ¡Guarda! No me la consejes a la chica, por favor No te metas Martín, tu esposa ha llamado a la línea 100 ayer No se olviden que hay la línea 100 para cualquier agresión física o psicológica Por favor, la línea 100, señora La cuestión es meter el dedito al fan, agarrar el dedito alegre y marcar la línea 100 para todas ustedes Y seremos atendidas inmediatamente porque de verdad basta la impunidad Vamos maestro, mal paso para las chicas ¡Arriba! 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 ¡Arriba, palma! Argumentando Vas contando en la gente Es cierto, pero la gente Es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Porque ríe de tu alma Ahora tú eres Y vive tan dulceado Tú sabrás lo que te toca Siempre fui de caprichón Y que la gente Es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada El portero de los barrios Si algún día me acuerdo Recuerda que yo Y tú sin piedad Después de mí La viento que te amaba Y tú sin piedad Después de mí La viento que te amaba Para todos los barcos Para todos los barcos Mirad la fruta Que se vayan bien lejos Y que no vuelvan por el muerto Y tú sin piedad Te acuerdas de mí, recuerda que yo, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amabas. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amabas. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amabas, te fuiste de mí, sabiendo que te amabas.